¡No más miedo! ¡No más miedo! ¡No más miedo! ¡No más miedo! ¡Está rechaz, puta o no! ¡Yo decido! Esa es la revolución de femenina hortacional, que ustedes aspiren de una buena vez a descubrirse a sí mismas, sin que el sistema les imponga nada, para poder fortalecerse como mujeres libres y abanderar esas nuevas masculinidades que necesitamos. Es el femenina hortacional, una pedagogía que busca que algún día nos reconozcamos como género humanidad, pero para hacerlo tiene que sanar el género binario y tiene que lograr que las mujeres puedan sentirse libres y que los hombres abanderen de su libertad como nuevas masculinidades porque la que heredaron no sirve. De hecho, las mujeres todavía están muy lejos de ser derechos y porque las Mujeres Unidas podemos ir ayudando a que sea así, a que cambie el discurso de nosotras mismas y el discurso de los hombres. De pronto, pues a veces sí, como que es bueno hacer sentir que de pronto eso no está bien y que cambiar la cultura puede traer una sociedad mejor, con condiciones mejores para todo el mundo. Y de repente accidentalmente me encontré con Marcha de las Putas en México y yo dije, esto es, esto es lo que yo estoy combatiendo. Tengo derecho a ser y tengo derecho a vivir sin miedo. Y en ese momento no me estaba pensando políticamente, me estaba pensando como ciudadana que exigía un espacio justo para vivir. Puta mente libre. Una mente que transgrede en libertad. Y no es fácil, es una letanía. Llémoslas al hecho y esa es otra historia. Tu siguiente pregunta. Que se asuman putamente libres. Esa es la clave. Que se asuman putamente libres. Que se paren ante el sistema y digan, esto soy, esto creo, esto defiendo. En mis palabras, con acritud y sin miedo. Quisiera decirles que van a dejar en algún punto de perseguirlos, de molestarlos, pero eso no va a pasar. Quisiera decirles que se van a acostumbrar al matoneo, a la censura, al acuestionamiento, pero tampoco eso no va a pasar. Y tienen dos formas de asumirlo. Retrocediendo y mimitizándose en el sistema y empezando a complacer al sistema para acomodarse y evitar. O hacer lo que yo he decidido hacer. No callarme, no venderme. ¿Por qué tiene que ser feminismo? Para sanar un movimiento diverso. Porque la humanidad es diversa. Y porque lo que nos está matando, lo que nos está acabando, es justamente no respetar la diversidad. ¡Diversidad no se toca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!